Que fue de aquella niña Que hace tiempo yo guié Que me miraba convencida Ella alumna, yo su ley Que fue de aquella principiante Que me lo daba todo De pronto se hizo adolescente Y la guerra se inventó Me has ganado, me has vencido Derrotado, consumido Conquistado hasta mi último rincón Todo ha cambiado Destronado con tu ejército de amor Me has hecho tuyo ¿Y dónde quedará mi orgullo? ¿Y dónde queda ya tu corazón? Y pensar que éramos Romeo y Julieta Que ahora soy tu marioneta Le dejé el mando por un día Ella en la guerra, yo el amor Se le olvidó que ella era mía Y en mi trono se sentó Cambiaste su filosofía Sus besos por los míos Cambiaste al orden de la vida Primero ella y luego yo Me has ganado, me has vencido Derrotado, consumido Conquistado hasta mi último rincón Todo ha cambiado Destronado con tu ejército de amor Me has hecho tuyo ¿Y dónde quedará mi orgullo? ¿Y dónde queda ya tu corazón? Y pensar que éramos Romeo y Julieta Y ahora soy tu marioneta Me has ganado, me has vencido Derrotado, consumido Conquistado hasta mi último rincón Todo ha cambiado Todo ha cambiado Destronado con tu ejército de amor Me has hecho tuyo ¿Y dónde quedará mi orgullo? ¿Y dónde quedará tu corazón? Destronado Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!